Ven a Junsa y demuestra tu pasión por la selección, porque la pasión se aviste con la camiseta oficial HOMA a 1.349 lempiras cada una. Ciudadera selección de Honduras desde 1.390, Balón HOMA selección de Honduras oferta a 2.49 lempiras. Y disfruta cada gol con este Smart TV LG de 43, oferta ahorro más 8.990, cuota mensual 520 lempiras. O este smartphone Huawei G6 2019 a 3.890, cuota 225 lempiras. Junsa, la tienda oficial de la selección nacional. ¡Gracias!